Yo quiero uno como él. Me vale. Cariño, planazo. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Qué? En un mundo en el que todo es de imitación, que al menos el postre sea real. Auténticas natillas con galleta reina. Las cremosas y tradicionales natillas con galleta y un toque de canela.